Bajo el marco de los Días Mundiales de la Ecología y del Ahorro de Energía, inició en Uruapan el segundo tianguis ambiental, por medio del cual se busca concientizar a las personas sobre el cuidado del medio ambiente y con ello poder generar una mejor calidad de vida. Dicho evento se realiza en el Museo de los Cuatro Pueblos Indígenas, La Huatapera. La inauguración estuvo a cargo del presidente municipal de Uruapan, Aldo Macías Alejandres, quien indicó que es necesaria la participación de los niños y jóvenes en actividades que fomenten el cuidado del medio ambiente, pues son el futuro del país y se tiene que atacar esta problemática desde el hogar y las aulas. Macías Alejandres dijo que en los últimos años se ha visto más contaminación, problemas ambientales, lo que provoca el cambio climático, por ello toda la sociedad debe caminar junta y buscar solucionar este problema para en el futuro no tener mayores dificultades con nuestros ecosistemas. En su mensaje, la regidora de Ecología María de la Luz Jiménez Mendoza mencionó que esta feria se realizará los días 13, 14 y 15 de noviembre, en la que se tendrán exposiciones de artículos para el cuidado del medio ambiente, conferencias, actividades de reciclaje, entre otras. Dijo que el principal objetivo es involucrar a los ciudadanos de todas las edades en la preservación del medio ambiente, reflexionar sobre los hábitos que se puedan implementar para el ahorro de energía, así como factores para revertir la crisis ecológica que se vive en el mundo. Al evento asistieron regidores, alumnos de diferentes instituciones, asimismo se podrán visitar 22 stands que diferentes empresas e instituciones montaron para dar a conocer algunas actividades de concientización. Para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales.